¿Cuál es el misterio entre el medio de tus piernas que enroquece mi corador? Eres un falcan de sensaciones que a veces me entusiasco por el rincón Y puedo morir, encima de tu cuerpo, amado a tu cama Sobre dosis de sexo Eres el mercado más digno, una víbora sensual calentora Me empeces a tu luz, me encaste dos así de la sensual calentora Al tiempo de sentir tu narcótico en viento Eres el mismo Dios Jesús Del que más cerca y menos Amárrame en tu espalda, yo me presto En tu espejita me trazo detrás Que bello quiero ser una luna en tu pecho Voy a volver a mi niña, llego por el interior Juro que me perdón Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Para que arregladas en luz y mamá, me informan a ella Sabes, pienso, estoy aquí como tú eres una ocasión Y puedo morir, encima de tu cuerpo, amado a tu cama, sobre dosis de sexo Y puedo morir, encima de tu cuerpo, amado a tu cama, sobre dosis de sexo Amárame en tu espalda, yo me presto En tu espejita me trazo detrás Que bello quiero ser una luna en tu pecho Voy a volver a mi niña, llego por el interior Juro que me perdón Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Que al fin de esta cruz y la magia, me informan a ella Sabes, pienso, en mi agito, tú eres vocación Salve, tú eres el ocaso Y me abrías, encima de tu cuerpo, amado a tu cama, sobre dosis de sexo